Música Conexión Avenida Sabatini con Autovía E53 Las tareas comprenden la pavimentación de más de 3 kilómetros que conectan la ruta E57 con la Autovía E53 La obra permitirá facilitar el ingreso a Unquillo y dará un mayor desarrollo urbanístico a la zona norte de la ciudad Seguimos poniendo en marcha obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y llevan progreso a todos los unquillenses A todos los unquillenses Unquillo Ciudad Música